Música Bienvenido querida maestra, querido maestro, queridos niños. Estamos en el octavo día de la semana titulado El Fin de la Guerra. Tenemos por objetivo enseñar a nuestros niños a comprender que la vida en la Tierra Nueva consistirá en la restauración del Edén perdido. Comenzamos. Para la revelación especial usaremos una caja donde los niños pondrán las preguntas sobre el tema anterior, curiosidades, dudas que ellos tengan. En caso de que nuestros niños no hayan podido hacer sus preguntas, nosotras vamos a escribir y poner una pregunta y poder compartir con ellos. Por ejemplo, podemos decirles, ¿cómo podemos saber cuándo volverá Jesús? Ay, los niños tendrán curiosidad. Entonces, buscaremos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo 24, 36, la respuesta. Y la respuesta dice que nadie sabe sobre la venida de Jesús, ni siquiera los ángeles, tampoco Jesús. El único que sabe el día y la hora exacta es nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar preparados, estar atentos a las señales que Jesús nos dio para su pronta venida. Ahora, quiero mostrarle algunos objetos y quiero que me digas cuánto puede durar cada objeto en esta tierra. Tengo una hoja de papel, tengo un plástico, tengo un tornillo que es metal, tengo una tela, también tengo una caja de madera pintada. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto tiempo pertenece o es parte de degradarse este plástico en la tierra? Bueno, si no lo sabes, yo te digo. Más o menos tarda 400 años en deshacerse este plástico en la tierra. Lo mismo sucede con estos objetos de metal que tardan mil años en degradarse. Mira, toda en esta tierra tiene su tiempo de validez, nada es eterno, pero ¿saben qué va a ser eterno? Cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Y sabes cómo va a ser esa venida? Va a aparecer una nube pequeñita el tamaño de nuestro puño. Cuando estemos en nuestra tierra prometida allá durante mil años, cada uno de nosotros va a tener su propia morada, va a poder cosechar su propio fruto. Y estaremos estudiando día tras día, aprendiendo más del amor de Jesús. También vamos a poder hacerle preguntas que quizás nosotros ahora no podemos encontrar respuestas. Cuando nosotros estemos allá en la tierra prometida con nuestro Señor, acá en la tierra se quedará el enemigo durante mil años buscando a quien hacer daño, pero no habrá nadie. Porque todos los que estemos con Jesús estaremos allá en la tierra prometida. Para la actividad, entregaremos a nuestros niños una hoja, donde ellos podrán dibujar algo que les llamó la atención sobre la tierra prometida. Les entregaremos una hoja y ellos podrán dibujar lo que más les llame la atención. Tenemos más sugerencias que también están en nuestro folleto. Tú puedes acceder al QR y tendrás muchas más aplicaciones. Para el mensaje del cuartel general, tenemos que hacer nuestros pedidos de oración. Todos nuestros niños deben hacer sus pedidos y depositarlos en nuestro cofre, en nuestra cajita, donde nosotros los estemos recepcionando en toda esta semana. También tenemos que pedir a nuestros niños que también puedan sus oraciones, sus pedidos ser audibles. Vamos a invitar a nuestros niños al centro y vamos a orar. Vamos a orar con nuestros niños y les vamos a enseñar a que ellos sean consecuentes en la oración. Ese será el mensaje para nuestro cuartel. Para el espacio de curiosidades para nuestros niños, podemos enseñarles que, por ejemplo, la Santa Ciudad va a descender sobre los Montes de los Olivos en Israel y ésta se va a abrir para ella posar. Esto se encuentra en el libro de Zacarías 14.14. Hay muchas curiosidades que vamos a poder encontrar en nuestros foletos y poder compartir con nuestros niños. Para leer el mapa, realizaremos dos actividades. Utilizaremos un atomizador con fragancias. Utilizaremos una pequeña porción. Y a los niños les diremos qué es lo que sienten. Estarán atónitos y no habrán nada. Luego, esparciaremos más. Y el olor invadirá toda la habitación. Y les preguntaremos, ¿cuál de las dos opciones fue la más generosa? Y ellos nos dirán la segunda. Sí, fue la segunda. Así es nuestro Jesús. Muy generoso para podernos ayudar. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Y yo les voy a dar pistas. Y eso es lo que tenemos que hacer a nuestros niños. Para que ellos interactúen. Para que ellos piensen. Y les vamos a dar pistas para buscar un texto de la Biblia. Vamos a escribir los nombres del Nuevo Testamento. Y les diremos, está Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué texto falta? Ah, ellos dirán tal texto. Muy bien. Vámonos al siguiente. Al capítulo. El capítulo va a presentar el doble del número perfecto. ¿Cuál es? Y los niños pensarán, sí, ese es el perfecto. Ese es el capítulo. Para encontrar el versículo. Le diremos que es el número que representa un par. ¿Alguien lo adivinó? Eh, los niños se estarán buscando, ¿no? Estarán craneando. Entonces, ellos encontrarán el libro que es nuestro versículo. Que está en el libro de Juan. El capítulo 14. Y el versículo 2. ¿Qué dice nuestro versículo? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si así no fuere, yo lo hubiera ido a preparar. Esto es nuestro versículo. Entonces, nuestros niños de esa manera buscarán las pistas, encontrarán. Ahí aprenderán nuestro versículo. También vamos a compartir con nuestros niños una segunda actividad para poderles demostrar lo amoroso que es nuestro Señor. Vamos a utilizar un frasco con la palabra yo. Este frasco va a representar a nuestros pastores, a nuestros colportores, a nuestros niños que van a obsequiar libros que hablen del amor de Jesús. A la gran tarea que tenemos como misioneros. Nosotros somos invitados también a ser misioneros y llevar ese amor de Jesús. Porque aprendimos, ¿verdad? Que como Él es generoso, nosotros también. ¿Y cómo podemos desbordar ese amor? Utilizaremos el segundo frasco que diga Dios. Este frasco va a llevar vinagre y va a llevar un poco de colorante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este primer frasco donde dice yo, vamos a introducir una cucharita de bicarbonato y una de levadura. Vamos a introducir y compartir el líquido en el frasco que dice yo. Y nosotros vamos a ver lo que sucede. ¡Oh! ¿Ustedes vieron qué es lo que sucede? Miren cómo se esparce por todo lugar. Por todo lugar. El amor de Jesús es así. Rebosa. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú te acercas, ese amor va rebosando y quiere compartir todo lo que nosotros aprendemos con otras personas. En el llamado vamos a especificar a nuestros niños que la salvación es un regalo, es un regalo de Dios y que tú puedes aceptarlo. Él te hace una invitación para que tú puedas ser salvo y ser parte de esa gran familia. ¿Tú quieres aceptar este regalo y permitir que Jesús more en tu corazón? Espero que así sea. Quiero que tú compartas estas decisiones con nuestros niños y podamos orar con ellos y podamos invitarlos a poder aceptar a Jesús. En este espacio puede haber dudas en nuestros niños. Nosotros podemos invitarlos a que ellos sean parte de un grupo de estudio bíblico. Podemos invitarlos al Club de Conquistadores, Club de Aventureros y hacer estudios con nuestros amigos. Invítalos para que sean parte y también puedan conocer más del amor de Jesús. Para hacer y compartir con nuestros niños y haber puesto todo lo aprendido, vamos a hacer una cajita donde vamos a poder poner los nombres de cada uno de nuestros amigos, familiares por los que queremos orar. También podemos realizar un cartel para orar y tenerlo en nuestra pared y que nuestros niños puedan poner los nombres de quien va a orar todo ese tiempo. Y ellos van a tener ahí al frente y recordar por los nombres que debemos orar. Finalizando, querido maestro, queremos despedirnos sin antes decirles que todas estas son sugerencias, que ustedes pueden irlas mejorando. Son sugerencias que nos van a ayudar a crecer y enseñar a nuestros niños. Que Dios pueda bendecir tu vida y la vida de todos los que te rodean. Muchas bendiciones.